Yo siempre comentaba con mi mamá, que es mi acompañante, mi caregiver en todo momento, que solamente faltaba para que me cargaran, para que me cogieran al hombro, porque la verdad que tanto el staff de enfermeras, desde el estacionamiento, el valet parking, el departamento de relaciones internacionales, nos ayudaron tanto, nos orientaron todas las enfermeras del departamento de hematología, del área de trasplante, en fin, no puedo decir hasta las personas de la limpieza, el Moffitt Cancer Center es una institución que recomiendo a todos aquellos pacientes que en estos momentos tienen un diagnóstico, que se den la oportunidad de que sean evaluados en este hospital en Tampa.